Esto es Topinambur, Tupinambo, Sanchoke, Aguaturma, Pataca, Jerusalem Artichoke o Girasol de Canadá. Parece una papita rara y tiene una forma muy parecida al jengibre, pero de hecho es de la familia del girasol. Siempre que lo horneaba apareció un aroma que me llamaba la atención porque sentía que lo conocía y bastante más adelante, leyendo un poco, ahí me enteré y me di cuenta de que ese aroma es el característico al del aceite de girasol puro prensado en frío. Para prepararlo es bastante versátil, se puede pensar mucho como una papa, pero con dos diferencias principales. Una, que se puede comer crudo y dos, que no tiene almidón, con lo cual no llega a formar una costra tostada tan crocante. Cuando lo quiero comer crudo, en general lo corto en rodajas finas, con cuchillo o mandolina y lo incluyo en una ensalada de hojas. Como más me gusta comerlo es horneado, con sal, oliva y ajo al horno hasta que dore un poco. Lo sumo como acompañamiento de un plato o así solo para picotear o de entrada. Otra opción es hacerlo puré, a mí me gusta hacerlo con cáscara para aprovechar más los nutrientes y el sabor. Y también porque son bastante incómodos para pelar, la verdad, pero se puede lograr un puré más clarito y parejo también si se pelan. Con manteca de campo, sal y da para sumarle alguna hierba por encima. Es delicioso.